¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy estaremos conversando con la Ceremi del Deporte, María Eugenia Durán, sobre los Juegos de la Araucanía Aysén 2024. Una conversación necesaria. En seis meses más se desarrollan estos Juegos, poquito menos, y por supuesto tenemos como anfitriones la misión de albergar, de acoger y de acompañar a las delegaciones que van a llegar desde las provincias argentinas y regiones del sur del país. Una semana distinta a esta, con la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que como históricamente se viene realizando, se efectúa en esta ocasión en el gimnasio del Liceo Profesor Ricardo Navarrete, ex República Argentina. Con discursos elocuentes por parte de los dirigentes sindicales, pero también relevándose desde el gobierno las medidas que se han aprobado para favorecer a los trabajadores y trabajadoras. Una semana diferente, donde hemos cambiado de mes también. Terminó el cuarto mes del año y ya iniciamos este mes de mayo, que promete ser muy activo. Tenemos primarias en la segunda semana de junio, así que se vienen cosas interesantes acá en la región de Aysén en el ámbito de la política. Bueno, eso será materia de otros análisis. Ahora vamos a ir a un breve corte y luego estaremos desde Casa Sinergia Cowork, conversando con la Ceremi del Deporte, María Eugenia Durán. ¿Cómo están? Desde Casa Sinergia, como todas las semanas. Hoy, tal cual se lo habíamos anunciado junto a la Ceremi del Deporte, María Eugenia Durán, vamos a abordar un tema tremendamente relevante para la región, porque este año vamos a ser sede de los Juegos de la Araucanía. Un hito binacional, una contienda binacional vinculada a varias disciplinas deportivas que reúne a las provincias del sur argentino y a las regiones del sur chileno. Desde Ñuble hasta Magallanes y Antártica chilena y desde, entiendo, La Pampa hasta Tierra del Fuego por la vecina República Argentina. Bien, entonces vamos a tener acá una visita estimativa superior a las 4.000 personas, no solo deportistas, hay muchos que vienen con sus familias, vienen con, qué sé yo, acompañantes. Así que es un desafío tremendo. Y ya se han dado algunos pasos importantes, por supuesto, para poder avanzar en este proceso organizativo, que siempre es exigente, que siempre conlleva una logística, que no puede dejar ningún detalle al azar y para eso vamos a conversar con la Ceremi respecto a estos Juegos de la Araucanía 2024. Que ya están marchando, que hay un comité que está sesionando, que se han reunido un par de veces, tanto el binacional como el local. ¿Cómo van las cosas? Estamos a seis meses ya prácticamente. ¿Va todo bien? ¿Cómo estás, María Eugenia? Muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. Mira, una precisión. En la participación entre deportistas y técnicos son 2.500 personas aproximadamente, ¿cierto? Que se distribuyen entre Puerto Aysén, Coyegui y Punta Arenas. No obstante, siempre hay que sumarle un delta, ¿cierto? Prensa, familia, etc. O sea, podríamos llegar a las 3.000 y tanto. Quizás. Algo de turismo se hace también. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso en primera instancia... Igual es una carga potente de gente que recibe en la región. Sí, exacto. O sea, ya las 2.500 personas como región nos quedábamos cortos, digamos, porque en definitiva no conversaba la infraestructura deportiva con el alojamiento en el mismo lugar. Entonces, lo hemos dicho en otra oportunidad, en los Juegos de la Araucanía llegaron a su máxima expresión. Vale decir que todas las disciplinas, que son siete deportes, todas tienen, digamos, a la variedad de género, digamos. Tanto tenemos ramas femeninas como ramas masculinas y eso en años anteriores como región anfitriona no nos había pasado. Eso está sucediendo aproximadamente desde el 2018 o 2019 que crecieron los juegos. Y eso, por supuesto, supone un gran desafío para cualquier región que organice, pero en particular la nuestra, considerando también nuestra realidad, ¿cierto? Y por eso la verdad es que el énfasis está puesto sobre todo en la responsabilidad de organizar unos juegos que salgan bien. Claro. Y ojalá de excelencia. Así que en eso están puestas todas las energías. Claro, porque en definitiva, yo he participado en varias iniciativas similares anteriores. Esto pone en valor a la región, la pone en una vitrina, porque el día de mañana hay gente que viene por estos juegos, pero puede volver por turismo, a conocer, a ir por carretera austral hacia el norte o hacia el sur. Bueno, precisamente hace pocos días atrás, hace un par de semanas, el gobierno regional de Aysén y su consejo les aprobó una importante remesa presupuestaria. ¿Cuánto es y para qué van a usar esa plata, Seremi? Sí, bueno, fueron tres proyectos. Dos de esos proyectos los presentó el municipio de Aysén para el polideportivo. Y uno de esos proyectos los presentamos junto con el IND. La mayoría de la inversión, bueno, son más de mil millones de pesos, juntando los tres proyectos, la mayoría de la inversión es en equipamiento deportivo de primer nivel, equipamiento con el que hoy no contamos como región, y sobre todo en básquetbol, en voleibol, pero también lo que es la natación. Y es ahí donde la inyección y la mirada futuro que se hace, junto con el municipio de Aysén, es muy relevante. Porque en 2027, y también lo hemos dicho antes, somos sede de los juegos para Araucanía. Si bien son solo dos disciplinas, es para natación y para atletismo, y ese mismo equipamiento nos va a servir para poder proyectarnos a un futuro no tan lejano, porque estamos hablando de solo tres años más, y poder recibir de buena manera, y con el equipamiento que corresponde reglamentariamente, estos juegos. Así que estamos muy contentos y agradecidos también del trabajo que está haciendo el gobierno regional, de la aprobación que tuvo el consejo también, la gobernadora de su consejo. De hecho, uno de los proyectos los está llevando también el gobierno regional, en cuanto a su ejecución, también para poder disminuir los tiempos que toman estos procesos, que son largos porque son dinero... Las partes administrativas. Claro, la parte administrativa de dinero público son largos. Entonces, también se está trabajando bajo esa mirada de ir acortando ciertos tiempos, considerando, como bien dices tú, que ya en noviembre recibimos los juegos. Claro, importante lo que dice la Seremi, porque recientemente en los Panamericanos se generó mucha infraestructura, una Villa Olímpica, se mejoraron todos los recintos, y uno dice, bueno, ¿qué pasa después? Aquí la pregunta es la misma. ¿Qué pasa después? Toda esa infraestructura queda a disposición, en el caso del polideportivo, con todas las disciplinas que ahí se puedan practicar, a disposición de la comunidad. La natación está focalizada en Puerto Aysén porque cumple con las medidas reglamentarias, la piscina, en fin. Hay que poner en perspectiva que esta inversión es para el momento, pero con una proyección de muchos años después, para la comunidad, en torno a los lugares donde se materializa, ¿no? Sí, bien lo has dicho, Hugo, porque efectivamente la organización de los juegos, o todo lo que está sucediendo en torno a los juegos, no muere con los juegos. Se está pensando en el futuro también de la región, en el futuro desarrollo de las distintas disciplinas, como por ejemplo lo que comentábamos en el juego de la Pararaucanía. Pero también podemos, ese equipamiento nos va a permitir, por ejemplo, traer un nacional de natación. Así es. Una final nacional. Entonces, eso, la verdad, es seguir pensando en que como región podemos traer mega eventos deportivos. Sin duda igual tenemos que crecer en infraestructura que tiene que ver con el ámbito de la hotelería, ¿cierto? Con el ámbito del alojamiento, donde bien lo saben, lo hemos dicho desde el 2023, cuando vino el Consejo General de los Juegos, no nos alcanza las camas. Y esa es una realidad que tenemos que asumir y en base a eso trabajar. Pero se puede seguir pensando en cómo también el deporte desarrolla el turismo y el rubro hotelero, el rubro, a lo mejor, de la artesanía. Todo lo que tiene que ver con una inyección económica también en la región. Así que, en ese sentido, volvemos a ese foco que es de hacer una organización muy responsable. Así es. Y bueno, todo lo que se haga hoy día queda para el futuro. Como bien lo dice la Ceremi, si somos capaces de aumentar la capacidad hotelera, eso no muere cuando se vayan los deportistas. Eso permanece para futuras temporadas de turismo, que eso es también sumamente importante. Además, engancha los Juegos de la Araucanía prácticamente en el inicio de la temporada alta. Por lo tanto, quedan prácticamente todos los recintos hoteleros en condiciones después ya de recibir al turista tradicional. Te llevo a la parte logística. Mucha gente me preguntó, pregúntale esto a la Ceremi. ¿Quién se hace cargo de la parte de alimentación de los deportistas? ¿Lo ve el país anfitrión? ¿Se delega a través de una licitación a un tercero? ¿La parte de alojamiento también? ¿Cómo es esa parte logística? Todo lo que dijiste. Todas las anteriores. La parte logística de la alimentación y el alojamiento lo ve el país anfitrión. En este caso, el Instituto Nacional de Deportes del país anfitrión es el que se encarga de financiar todo eso. Y esto se está haciendo a través de un proceso de licitación. Las bases de la alimentación y del alojamiento están en Contraloría actualmente. Ahí tiene 15 días para Contraloría hacer observaciones, que esperemos que no, porque se ha hecho todo un proceso previo con jurídica de nivel nacional, con la jurídica de acá, con la región de los lagos, que fue la última región en Chile que recibió los juegos en 2022. Cuando yo asumí lo recuerdo, entonces se ha hecho todo un proceso previo para que en Contraloría no haya más demoras. Así que esperemos que esté todo perfecto y en 15 días más ya poder tener la aprobación de Contraloría para subir ese concurso. Se licita. Sí, son 1.200 millones aproximadamente a licitar. En esa vista, en esa área. En esa área, donde está, es una sola licitación que aborda alojamiento y alimentación. Perfecto. Por lo tanto, la persona que se lo gane verá si contrata 2, 3, 4 o todos los hoteles que tengan disponibilidad ese día, las cabañas. Es un tema que lo hace un operador en rigor de sangre. Lo va a hacer un tercero, exactamente. Se lo adjudica un tercero. Pero, bueno, y en Chile igual ya hay experiencia. Hay oferentes que han estado los panamericanos, que están permanentemente licitando o adjudicándose proyectos en los Juegos Deportivos Escolares, como los que estamos organizando ahora y todos los años. Y nadie los organiza. Obviamente es menor la envergadura. Son más disciplinas, sí. Son días comunes, sí. Pero en cantidad, en volumen, es menos niños y también es un poco más, los Juegos Deportivos Escolares duran más largos, claro. Son meses, digamos, donde se empieza con una disciplina y después se sigue con otra. Importante que esté la experiencia para no pagar el noviciado. Y te pregunto la parte de la comida también. ¿Hay estándares, exigencias de la organización Juegos de la Araucanía? Porque me imagino que, claro, los deportistas no se van a comer un plato que no cumpla con las calorías necesarias. Con las calorías. Hay estándares, ¿no? Claro, hay menús que tiene que proponer el oferente y que cumplan, digamos, con el gramaje, que cumplan con las calorías que se requieren para el gasto energético que van a tener los deportistas. O sea, no es comer tampoco cualquier... Todos los días tallarines, claro. Claro. Pero también respecto a la alimentación, comentarte que IND separó lo que son las colaciones. Las colaciones no van dentro de esta gran licitación, sino que las colaciones se van a licitar en dos líneas, una para Porto Aysén y otra para Coyhaique, para que también se pueda favorecer de manera un poco más directa a emprendedores locales. Sabemos que la licitación muy grande, la historia nos dice que regionalmente no tenemos oferente. Lo más probable es que llegue un oferente de afuera, que va a ser el intermediario. Pero finalmente igual se van a ver beneficiado el rubro local, digamos, porque en el fondo son los que tienen el servicio. El efecto chorreo, digamos. El efecto chorreo. Además que es importante también vayan preparándose los emprendedores de todos los rubros. Los chiquillos y las chiquillas que vienen, más allá de que les dan la colación y la comida, igual se compran sus cositas, sus chicles, sus paletas, las cosas que a los chicos les gusta probar. Están en otro país, los argentinos van a comprar cosas. Claro, la artesanía. Se genera una dinámica económica a pequeña escala, pero constante durante los días que ellos están, ¿no? Exacto. Estamos hablando que ellos llegan el 9 de noviembre. Las competencias parten, bueno, con inscripciones y todo, entre el 10 y el 16 de noviembre. Y al 17 se van. Entonces también hay mucha logística en las aduanas. Eso te iba a preguntar. Hay delegaciones que viajan muchos kilómetros, las demás a lejos. ¿Hay flexibilización fronteriza en caso de que vengan ahí como al límite del cierre de la frontera? En el caso de nuestras aduanas, sí. Ya lo hemos experimentado el año pasado con nuestras mismas delegaciones cuando salieron a competir a Río Negro. Y este año se tiene que fortalecer, obviamente, aún más porque hablamos de que van a llegar en masa. Tanto chilenos como argentinos, la mayoría van a pasar por la frontera. Estamos hablando del paso Huemule y el paso del Coyhaiquialto. Entonces ahí hay un compromiso importante del delegado presidencial de trabajar con las aduanas también argentinas para que allá también puedan hacer espejo, digamos, de esto y disponer de más funcionarios y también disponer de un horario más flexible, trabajar hasta más tarde, digamos, para que alcancen a pasar. Y no tramitar a las delegaciones también, que es un tema que muchas veces demora en la aduana. Imagínate, esos buses van a venir llenos, hay que revisar a 45 chiquillos. Claro, exacto. Y eso que se envían, digamos, las carpetas previamente todas revisadas, con todos los aspectos legales, incluso de los conductores, etcétera, etcétera. Vamos desgranando, desmenuzando un poco el panorama local. Ya vamos a ir al tema de algunas disciplinas que se van fuera de la región, por una cosa logística también. Pero ¿cuáles se disputan en el territorio de Aysén? ¿Dónde está? ¿Puerto Ibañez, Puerto Aysén y Coyhaique como ciudades que van a... Coyhaique y Puerto Aysén. Ah, ¿Ibañez no? No. Perfecto. Coyhaique y Puerto Aysén. Sí. ¿Cuáles son las disciplinas que se quedan en el territorio? En el territorio se queda el atletismo, se queda el judo y se queda el... ¿Voleibol? Sí, se queda el voleibol y el básquetbol y también la natación. Hablamos que de las siete disciplinas nos quedamos... ¿Cinco están acá? Claro. ¿Ciclismo y fútbol? Ciclismo y fútbol se hacen en Punta Arenas. Perfecto. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, esa delegación se va también, acorde a los tiempos, va a competir allá, los dos fútbol, masculino y femenino allá. Masculino y femenino, sí, las dos ramas. ¿Por qué se llega a esa decisión, Seremi, por un tema de que no éramos capaces de hacerlo por la cantidad de deportistas, por un tema de infraestructura? ¿Cuál finalmente fue la decisión que de todos nos hacen? Sí, ahí son varios aspectos que se tuvieron que evaluar, que tuvo que evaluar el equipo del IND. Lo primero fue, bueno, ver la cantidad de deportistas que venían, eso por un lado, y por disciplina. Lo segundo tiene que ver con evaluación más bien técnica de recintos. Entonces, ¿dónde tenemos los recintos que nos exige cada disciplina? Y en general, cada disciplina te exige cuatro canchas por rama. Perfecto. Y, ¿qué te pide también? Que se realice por bases en el mismo lugar. O sea, si yo voy a hacer el, vamos a ver el ejemplo, el fútbol. Si yo voy a hacer el fútbol en Coyhaique, tiene que nacer y morir en Coyhaique. Entonces. Cuatro canchas. Cuatro canchas como mínimo, pensando en una rama. O sea, estadio municipal, estadio regional, y ahí terminamos. Las otras son canchas rurales, que no cumplen los estándares. Que no cumplen, exacto. El estadio del Salto, tal vez sí, que serían tres. Claro, y nos faltaba la cuarta. Y así, digamos, por rama. Claro, y ahí se pensó en Ibañe en algún momento, que tiene un buen estadio, pero ya no cumplía la norma de hacerse solo en Coyhaique. Claro, exacto, por un lado sí. Pero también estaba el tema del alojamiento. ¿Qué pasa? Que el atletismo junto con el fútbol son las dos disciplinas que nos traen más gente. Entonces hablábamos de que eran más de 500 personas, y eso significaba, si hablábamos de las siete disciplinas, pongámosle que teníamos las canchas de fútbol, que no es así. Teníamos las ocho o cuatro canchas en cada comunidad. Significaba que teníamos que sacrificar, por así decirlo, dos disciplinas. Era como traemos el fútbol, pero ya mandamos más para afuera, entonces finalmente nos íbamos a quedar como con tres. Y Magallones iba ya el resto, digamos. Entonces perdíamos fuerza como se organiza ahora también. Entonces había varias cosas ahí. Ahora, ¿por qué no se fue el atletismo? Por ejemplo, el atletismo tenemos... Un tremendo estadio, claro. Está atletica de primer nivel, y en edad ha estado adquiriendo equipamiento de primer nivel también, como el fotofinisher, que antes no teníamos, lo tenemos hace un par de años. Hay jueces acá. Hay jueces, claro. En el caso del judo, el judo es nuestro medallero también. Son nuestras estrellas. De locales van a rendir más que nunca. Claro, de locales van a rendir bastante. El voleibol y el básquetbol cuentan con la infraestructura. No había mucho que hacer, digamos, ahí. La natación igual que el polideportivo. La natación tenemos polideportivo y teníamos la oportunidad de argumentar la compra, digamos, para poder traer otras cosas, como son las finales nacionales, como los para Araucanía. Y el paratletismo también se desarrolla en el 2027. Entonces eso fue en el fondo como yendo, priorizando ciertas disciplinas versus otras. Y ahí es donde el fútbol se nos va a Punta Arena y el ciclismo también. Que en el ciclismo no son tantos, son 208 personas. Pero había que elegir entre judo y ciclismo. No, los demás son más, son más de 300. Se sacrificó el fútbol y el ciclismo. Claro. Claro, pero es importante, como lo dice la Ceremia, el básquetbol y el voleibol son disciplinas históricas acá en Coyhaique. Que están, además, hoy día en un momento bastante interesante porque hay mucho club, hay mucha práctica del básquetbol. Vienen ellos picando de atrás, como dicen los antiguos cronistas deportivos. El fútbol, en cambio, ha demostrado en los últimos Juegos de la Araucanía una especie de estancamiento. No han crecido mucho, se han mantenido siempre entre el penúltimo y el último lugar. Entonces, claro, a la luz de eso, de repente es mucho mejor poner en valor disciplinas que pueden quizás aspirar a subir o a mejorar en su ranking en estos Juegos de la Araucanía, donde hay verdaderas potencias. Estamos hablando de Río Negro, estamos hablando del Chubut, que en básquetbol generalmente se llevan las medallas de oro. Y regiones de Chile, como el Bío Bío, por ejemplo, los lagos que también son muy fuertes en algunas disciplinas. Por eso, entonces, están las fichas puestas en los deportes donde seguramente van a caer medallas. Acá el judo es una de esas, ¿no? Claro, el judo no lo íbamos a soltar, digamos, porque la mirada es esa, que son medallistas, digamos, siempre en todos los Juegos nos traen medallas. Entonces, jugar de locales, consideramos que era importante gesto también. Además que el IND hace poquito adquirió un tatami, que es el mismo tatami que se va a usar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Son más de 22 millones de pesos, 100% financiado por IND y que ya está instalado en el Centro de Entrenamiento Regional, porque siempre se pensó en que el judo se quedaba acá en Araucanía. Lamentablemente, claro, tenemos estas otras dos disciplinas que, si bien su análisis no fue técnico, fue súper de condiciones materiales. Claro. Más que lo técnico, porque en general, como región, no hemos tenido buenos resultados en los Juegos de la Araucanía. Sabemos que destacamos en judo, lo hemos dicho, ciclismo y la natación también han tenido su momento. Y en los deportivos, en los deportes colectivos nos cuesta más. Pero, materialmente, contamos con infraestructura para los deportes que comentábamos versus fútbol. Y bueno, el ciclismo en realidad es de ruta, así que... El ciclismo capaz que hay alguna sorpresa de ahí con algunos de sus integrantes. Pero claro, todo lo que... Sí, 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 que es un tema que no podemos soslayar, digamos, no hay dónde. No se puede mandar a los chicos a las casas de la gente, no los podemos mandar al regimiento. Es un tema de bases que se han ido endureciendo de alguna manera las exigencias y eso también tiene que ver con... No, está bien, porque hay que brindarle condiciones mínimas a los deportistas, eso es verdad. Una buena cama, en fin. A propósito de Araucanía, hay para Araucanía también en la provincia de La Pampa, en la República Argentina. Entiendo que ahora la delegación de niños y niñas de acá, que parten ya luego, les entregaron a propósito que la veo con esta ropa, su indumentaria deportiva correspondiente ya, ¿no? Sí, la semana... No, el lunes, pues, verdad que tuvimos un feriado. El lunes le entregamos a... ¿O fue el viernes? No, el lunes, sí. El lunes, sí. Fue el lunes. El lunes le hicimos la ceremonia de entrega de indumentaria, tenemos 13 deportistas que nos van a representar en los Juegos para Araucanía. Son dos disciplinas, recordamos, para atletismo y para natación. Ellos viajan ya la próxima semana, regresan el 9 de mayo y van a estar en la ciudad de Santa Rosa, en Argentina. Así que son niños y niñas de Coyhaique y también de Porto Aysén. Perfecto. Van con sus entrenadores y todo el apoyo logístico. Son entrenadores, aquí también hay un trabajo mancomunado con la Escuela España, con Teletón, con la Escuela Despertar, también con el gimnasio Actívate, que se preocupan también de manera conjunta de la preparación de los deportistas. Entonces, lo que se viene de financiar la participación de esta delegación, el viaje, la alimentación, en el país hermano de Argentina. Bien, nos queda un minuto. Yo le quiero dar ese minuto a la Ceremi del Deporte, María Eugenia Durán, porque estos Juegos no son del Gobierno, no son del Ministerio del Deporte, no son del presidente Boric, porque uno, si lo circuncribe para atrás o para adelante, siempre va a haber un presidente o una presidenta de turno. Estos son juegos de las comunidades, tanto de Chile como Argentina, que han logrado proyectarlos en el tiempo. Y cada uno de nosotros, los que vivimos en Aysén, nos vamos a transformar en un embajador de nuestra propia región. Si vemos un deportista, tratémoslo bien, orientémoslo. Si nos ubican en una calle, seamos todos, en esto, capaces de generar esa sensación. ¿Cuál es esa reflexión que te gustaría compartir con nuestros televidentes, Seremi, antes de despedirnos hoy? Sí, precisamente la reflexión que quisiera compartir, el mensaje que quisiera entregar es que abracemos como patagones los Juegos. Somos sedes, somos anfitriones, así que celebremos las buenas noticias, estemos pendientes, pero estemos pendientes para apoyar, seamos positivos, pensemos que esto va a salir bien, estamos poniendo todas nuestras ganas. La delegación presidencial está súper involucrada, tenemos espacios de trabajo como el Comité de Honor de los Juegos, con los alcaldes también de Coyequipuerto Aysén, por supuesto está el IND siempre detrás trabajando en todo esto, los clubes deportivos, las escuelas, etc. Hay mucha gente detrás poniéndole todo el cariño, así que esa es la invitación, yo creo, a sumarse a esta fiesta deportiva, a sumarse a la cultura del movimiento que estamos impulsando también como gobierno, como Ministerio del Deporte, y a pasarlo bien, y eso, eso más que nada. Muchas gracias, Seremi, ojalá salga todo bien, y lo más probable es que antes de los Juegos en sí tengamos espacio y tiempo para una nueva conversación, para ahí ya dar una mirada final a lo que va a ser esta competencia. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bien, pues, luego de conversar con la Seremi del Deporte, María Eugenia Durán, y conocer cómo nos estamos preparando para ser la sede de los Juegos de la Araucanía 2024, finalizamos esta entretenida conversación, hacemos un breve corte, y luego vamos cerrando nuestro Puntos de Vista de hoy. Bien, luego de conversar con la Seremi del Deporte, María Eugenia Durán, por supuesto que queda esta sensación de que vamos a recibir una importante competencia con cerca de 3.000 personas que van a llegar a la zona, tanto deportistas como medios de comunicación y familias, para ser parte de estos Juegos de la Araucanía ISEN 2024. Abramos las puertas, abramos nuestra hospitalidad, y por supuesto transformémonos en excelentes embajadores de la región. Es una competencia que nos va a poner, por supuesto, en la vitrina de la promoción de la zona sur, tanto de Chile como de Argentina, así que tal cual lo dijo la Seremi, es importante que todos nos sintamos parte de esta organización. Con ella hemos conocido lo que van a ser estos Juegos Binacionales, que se van a desarrollar en el mes de noviembre, luego se inicia la temporada alta de turismo, así que es un muy buen approach para todos los emprendedores y emprendedoras que van a ver con muy buenos ojos la llegada de las delegaciones, tanto de Chile como de Argentina, a esta competición. La próxima semana nos encontraremos con un nuevo invitado o invitada en nuestro programa que se transmite, ustedes ya bien lo saben, a través de la red de ISEN Televisión en Puerto Cisnes, Puerto ISEN, Cochran y Chile Chico, en la Melincana de Melinca y toda la red conformada por las emisoras socias de Radio 45 Sur. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias!